¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿No? Espero que sí. Aquí estamos, como cada domingo, de domingo en domingo y tiro porque me toca. Luis empieza ya a jugármela y a hacerme cosas. Tranquilito, llevamos 30 segundos, no nos desmadremos ya, que la fiesta acaba de empezar. Venga, aquí estamos, planta por planta. Hoy toca monotema. Vamos a tratar una planta en monotema, solo esa planta. ¿De acuerdo? Es para mí, a mi juicio, una de las plantas más complicadas que hay, junto con la cabomba pillahuensis, la ambulia roja. Para mí son las dos plantas más complicadas, esa que os acabo de mencionar y de la que vamos a hablar hoy, que es la utricularia graminifolia. Para mí es la tapizante más fastidiada, más engorrosa que hay, de las más bonitas, pero también cuesta mucho mantenerla un año entero en un acuario sin que te dé problemas. Bien, vamos a hablar de ella. Quiero daros algún dato que os pueda venir bien y, pues bueno, vamos a tratar el tema de la utricularia. Comentaros. Luis nos ha puesto a prueba a todos. En el vídeo anterior ponía plantas fotantes. Es un auténtico pájaro, nos la ha jugado a todos, pero bueno, algunos habéis estado atentos y, pues, la L ya está puesta. Venga, voy a pegarme una vuelta, voy a buscar la utricularia. Esto es como buscar una aguja en un pajar porque aquí plantas más que en una huerta, así que me pego una vuelta y vengo. Vale, Luis, tranquilito ahí, ¿eh? No me sigas. Ahora. Venga, pues aquí estamos con la utri, la utricularia graminifolia. A mi juicio, la tapizante más complicada que hay. Bueno, pues deciros, es una planta tapizante. No es de hoja plana por lo que se va superponiendo, sino es tipo la Eleocharis, pero de hoja un poquito más compacta. Incluso la cícula, la hoja, crece en vertical, pero llega un momento que la dea un poco y hace sombra a la parte de abajo. Esa es una de las dificultades. No es como la Seleocharis, que la cícula es muy fina, muy vertical y no crea sombras en su propia fisonomía. Esta planta solo es de sustrato nutritivo, es para poner con CO2 a saco, abonar a saco, agua. Pues ahora os hablaré del agua porque los parámetros tienen que oscilar, tienen que variar dependiendo del estado en su fase de polución que tengamos esta planta. No es lo mismo esta planta recién plantada, que muy consolidada y crecida, que recién podada. Ahora os comento un poco más el tema del agua. Cosas que os estaba comentando. Un acuario full equip a saco, hormonado, abonado, con todos los nutrientes por separado, con los antialgas. A ser posible una sobrefiltración brutal. CO2 de 3 a 4 burbujas por segundo. Mucho, bastante, disuelto con difusor, de acuerdo. Y bueno, pues es una planta que viene solo y únicamente in vitro. Es la mejor manera de plantarla, la mejor manera de desenvolverse con ella. Ya que es una planta que la manipulación de raíces lo lleva francamente mal. En maceta, pues siempre nos llevamos raíces y al quitar la lana de roca, desprendemos algo de raíz. Con lo cual no es conveniente en esta planta. En la gran mayoría, pues no hay ningún problema. Pero en esta, pues es muchísimo mejor el mazapán de raíces, pues que salga íntegro. Y plantarlo con suma delicadeza de no desgarrarlo y de no herirlo. De acuerdo, si se puede conservar el 100% de raíces, muchísimo mejor. Su expansión al principio suele ser tardía, suele ser lenta. En algunos casos, pues en algún rizoma puede ir rápida, pero no es lo habitual. Yo siempre, en todas las tapizantes, y te doy este truco, siempre me planto un par de matojos, cara visible en el cristal, para ver si expande o si no. No, normalmente esa es la indicadora de cómo va el resto. Suele ser una planta en el que, pues el coeficiente, el índice, el porcentaje de éxito de los matojos suele ser de entre un 70 y un 80%. Es decir, de cada 10 matojos que plantamos, 7 u 8 salen bien y unos 2 o 3, pues se pudren. Esta planta necesita bastante nutriente en sus fases primerizas después de haberla plantado. Pero, cuidado en tener el agua muy ácida, porque no es lo ideal. Lo ideal para plantar esta planta en su estado primerizo es tener un KH de 4 y tener un GH de 7 u 8. Conforme va enraizando, conforme va asentándose, hay que ir disminuyendo el KH y el GH. El KH es mejor ubicarlo en torno a 2 y el GH hay que dejarlo en torno a 5 o 6. Pero tienes que ir bajando poco a poco las durezas y los parámetros en función del desarrollo de la planta. No al principio, después de haberla plantado. Cuando podamos, es 3 cuartos de lo mismo. Es decir, esta planta en sus fases primerizas de hoja, en las hojas más nuevas, pues el agua hay que tenerla, como te comento. Cuando está más consolidada, pues ya puedes ir disminuyendo poco a poco esos parámetros. ¿Necesita nutriente? ¿Necesita chicha? El sustrato, lo que va cargado, pues nos va a venir bien. Evidentemente, tienes que realizar los cambios de agua en sustratos. Puede ser que hagamos un sustrato por sustrato para explicaros las distintas marcas, las distintas concentraciones. Esto lo dejamos para otra ocasión, pero el sustrato nutritivo hay que desaturar en columna de agua un poco de nutriente. ¿De acuerdo? Pero nos vendrá bien ese nutriente disuelto en agua para que la planta, la otricularia, tenga un arranque, pues bastante interesante. La tonalidad de esta planta es verde fresco, pero fresco de verdad. Y si vemos que tiene toques blancos, es que hay que comentarle el Brightica o el Potassium o el Advanced y el Green Game Plus. Es decir, potasio y hormonado. Puedes, de cada porción, de cada tarrina, pues lo ideal es que te hagas cuatro porciones. Y las plantas, pues de una manera generosa. Cuanto más separemos la porción, la tarrina, de una planta tapizante, más fuerza va a perder. Entonces, pues lo mejor es que esté, cuanto más compacta mejor. De cada tarrina, cuatro porciones es ideal. El ritmo de la luz. Tienes que tener una pantalla muy potente, muy potente. Si puede ser, la línea Pro de Chihiros o la línea S de Twinstar, ¿de acuerdo? O la WRGB2 de Chihiros también, pero si puedes irte a la Pro, pues mejor. Al principio, los acuarios, pues hay que iniciarlos en cinco o seis horas de luz. Y poco a poco, pues ir subiendo las horas de luz. Viendo, dependiendo siempre de la adaptación del plantado, del desarrollo de las plantas. Recuerda que las plantas vienen palustres y tienen que ir sacando hoja sumergida. Y esa hoja sumergida que nace en el agua es la que consume el nutriente. La hoja que viene en palustre, esta, la del plantero, esas no tienen prácticamente consumos porque se han desarrollado fuera del agua. ¿Cada cuánto hay que podar? Pues bien, pues no hay una fecha exacta. O sea, es decir, no hay una fecha exacta en cuanto a la poda, ya que, pues podemos tener esta planta bien desarrollada en dos meses o en cuatro. Con lo cual no hay una fecha exacta. Pero sí que hay un momento determinado en el cual tú ves a la planta y dices, le meto el tractor ya. Y es que cuando la vemos con un espesor así, bastante grande, que ya incluso las hojas curvan y empiezan a tapar lo de abajo, pues le metemos tijera y eso sí, importante, muy importante, en rojo, en grande, ¿eh Luis? Cuando podamos la utricularia graminifolia, tenemos que reducir la luz una hora o, si tenemos un tapizado monoplanta o biplanta o poco planta o detallo, o incluso dos horas, porque claro, si podamos a ras, dejamos casi todo desnudo y le metemos la misma chicha de luz, como si la planta no hubiera sido podada, no tiene ningún sentido. Es como estar tomando el sol sin protección solar, ¿de acuerdo? Y al final nos quemamos. Pues esto es tres cuartos de lo mismo. Pero en vez de una quemadura de piel, se traduce en una quemadura de algas. Y la alga, pues tapa la planta, tapa el rizoma, tapa la base, y es que las plantas no llegan ni a brotar a veces de lo que se asfixian. ¿Cómo se planta la utricularia? Bien, pues puedes plantarlas con las pinzas curvas o las pinzas rectas. Todo depende de la destreza que tú tengas. Si tienes las pinzas rectas, pues tendrás que plantarlo en inglete y doblando la muñeca, ¿de acuerdo? Si tienes la pinza curva de 45 grados, pues te evitas un poco el gesto y te facilita más. Importante, dato importante, en grande, Luis, en rojo, también. Importante tener una capa de un dedo de sustrato powder. Bien sea el de Trópica, bien sea el Help, bien sea el de Hada, la Amazonia, el que sea. Pero el powder, como una capa sutil, te va a ayudar a plantar y que no se desplanten. Más cosas, Luis, más preguntas. Tú eres la voz de los seguidores. Tú imagínate que tú eres las 9.000 personas que hay ahí, en su casa, ahí, sentados, ahí, posición de atención. Pues, ¿qué preguntarían? Piensa. Con potencia. Venga, Luis. El abonado está. El abonado está. El corte está. El corte está. La luz está. La luz está. Los parámetros del agua también. También están y encima los he regulado. La luz también. El acuario de cristal, que se te había olvidado. El acuario de cristal. Zona del acuario. Zona del acuario. Pues, evidentemente, si es tapizante, en el frontis, ¿de acuerdo? Pero, es una planta que puede quedarte interesante, pues, bordeando un camino, en la zona del punto de fuga, pues, puede quedarte interesante entremezclándola con un poco de hidrocotile verticellata, de ranunculus, de musgo flame, de staurogyne, de alternatera mini, ¿vale? Tienes muchas opciones. Pues, bueno, monotema de planta por planta ha tocado hoy. La otricularia graminifolia. Vamos a alargar un poco más el planta por planta porque estamos viendo que, pues, tiene muy buena acogida por parte vuestra, ¿eh? Y, bueno, nos gustan mucho los temas que son una saga, que son como una especie de Netflix, ¿eh? De serie de Netflix, que todos los domingos, pues, vamos sacando plantas aquí o, en el anterior caso, como el abonado o etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante porque vamos barriendo un poquito, no nos quedamos con cuatro plantas, nos vamos barriendo todas. Hoy ha tocado esta que se merecía un monotema. Si quieres que saquemos alguna en concreto, pues, la sacamos. Ten en cuenta que, por ejemplo, no podemos hablar de ciertas especies porque no tienen suficiente jugo, sustento para hablar detenidamente de ellas. ¿De acuerdo? Pues, venga, lo dejamos aquí, Luis. ¿Está molado, Luis? Venga, Luis dice que así, que así y que así. Entonces, pues, aquí lo vamos a dejar. Hoy es domingo, la semana que viene es domingo y, pues, bueno, cuatro domingos tiene el mes. Cuatro veces que me verás y vamos a dejarlo aquí. A tope, estamos en verano y date caprichos. ¡Chao! No digo nada y lo digo todo. ¿Eh? ¡Chao! ¿De acuerdo? Pero... ¡Ezy sweet hola! ¡Ah! ¡No! ¡No! Gracias.